¡Vámonos, papilis, chamacos! ¡Ya están listos! ¡Niños, están listos! ¡Me coge el perro, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pérense, chamaco! ¡Pérense, falta! ¡El bolo ahorita viene a los dulces, chamacos! ¡Chicos, están listos! ¡No los escucho, niños! ¡Chicos, están listos! ¡Acá, mami! ¡Rájalo, compadre, pues! ¡Échale, échale, échale! ¡Ven, mami! ¡Puras de a diez! ¡Ven, mami! ¡Tamaco los van a descalabrar, se les metió a las niñas en el chorbé! ¡Ven, mami! ¡Sácate los primos, se te metió ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Puras de a diez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vas a descalabrar en la pura frente y le andan dando! ¡Arriba eso! ¿Por qué lo tiras? ¡Ese era para ti! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No los tires! ¡Ahí está, dulce, ven! ¡Dulce! ¡No los tires! ¡Ese te lo dieron para ti! ¡El aplauso bonito para los padrinos! ¡No los! ¡No los tires! ¡No los tires!